La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de Aviación Civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley que preside el diputado Napoleón López Rodríguez contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nacir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana